Gracias por venir. Bueno, ¿qué tema que se tornó muy polémico? Porque nada más ni nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Sí, es un tema polémico porque da para pensar y reestructurar lo que habitualmente consideramos como un proceso normal de vivir. El envejecer es parte del proceso de vivir. Después de los 65 años nos ponen un título de adultos mayores, pero la realidad es que no cambió nada. Es parte de un proceso como es la niñez, la adolescencia, la adultez, pero sin embargo ahora parece que podrían llegar a ser enfermos solamente por ser mayores de 65 años. Ahora, pero lo primero que piensa es, ¿el argumento es ese nada más? ¿Que son mayores de 65? ¿O hay algún otro tipo de argumento? Porque, a ver, hace un tiempo lo hablamos acá, hablamos de eso, hablamos de la jubilación, hablamos de las personas que de un día para el otro, de alguna manera quizás se sientan inútiles o sin nada más para hacer y que consideramos todavía, me acuerdo, que era una persona de 65 años joven. Oye, joven. Y ahora que lo declaren una enfermedad es terrible. Bueno, eso va en contra de... A ver, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí hay cosas que tenemos que entender y ser capaces de entender los conceptos para entender de qué hablamos. A los 65 años uno tiene una expectativa de vida de por lo menos 20 o 25 años más. O sea, es un cuarto de la vida que nos queda para vivir. O sea, no se termina nada a los 65. Es una etapa diferente donde hay que vivirla de una manera diferente a lo que es la juventud. De ahí a ser enfermos es otro concepto. Probablemente la Organización Mundial de la Salud lo que quiere hacer es catalogarlo en algo. Lo que queremos diferenciar desde la sociedad de geriatría es el proceso normal de envejecimiento. No se puede catalogar con la vejez porque el envejecer nos pasa desde el día en que nacemos. El enfermar es diferente. Si bien muchos asocian la enfermedad como un proceso asociado a la vejez, y es habitual encontrar adultos mayores que tienen muchas enfermedades, al menos dos, tres, cuatro o hasta ocho enfermedades concomitantes, o sea, intercurrentes, eso no quiere decir que es el proceso normal. Y el concepto desde la geriatría no es el de vejez como enfermedad. Es más, queremos alejarnos de ese concepto. La vejez es un proceso normal que puede acompañarse de enfermedades, pero un adulto mayor que mantiene una adecuada capacidad de hacer lo que hace todos los días, está sano. Se diferencia mucho lo que es estar sano o enfermo, o lo que es estar sano y saludable desde el punto de vista funcional. ¿Qué quiere decir? Si un adulto mayor tiene 80 años y hace lo mismo que haces tú, que los hay, y hay muchos y aún centenarios. Por supuesto. Bueno, no nuestra televisión, pero es un ejemplo mantenerse activo. Entendido el ejemplo perfectamente. La realidad es que ese adulto mayor está sano, aún teniendo múltiples enfermedades. De ahí a catalogarlo como que está enfermo solamente por una cuestión de edad, es un concepto cerrado. Bueno, una persona de mi edad, que yo tengo 53, puede tener más complicaciones físicas que una persona de 70 y pico, 80. Por supuesto. Puede pasar. Sí, la discapacidad, si bien se asocia más a la vejez... No se mide en años. No se mide en años. Eso es lo que hay que separar. Entonces, es ponerle un sello en la frente a la persona y discriminarla de alguna manera. En cierta forma, sí. Le iba así, ¿no? A ver, tiene... En teoría tiene un buen sentido. Esto es sacar un término que suena feo, que es senilidad. Antes, cuando no sabía lo que pasaba, era senil. Tiene una demencia senil, tiene un deterioro senil, tiene algo que no sabemos que tiene, pero es de viejo. Este es un concepto que hay que tratar de erradicar. La vejez es un concepto que sí hay que asumirlo como una etapa normal de la vida, pero la realidad es que no se asocia a buenos conceptos. Generalmente, la vejez va asociada a viejos y adjetivos descalificativos. Y eso es lo que hay que tratar de alejar. La realidad es que, poniéndolo como una enfermedad, nadie quiere estar enfermo. Y nadie quiere ser viejo, aún en este momento. Si le ponemos el título de viejo y enfermo, estamos hablando de algo aún peor. Totalmente. Eso es lo que hay que alejar. ¿Por qué la OMS planea llevar a la enfermedad? O sea, como una enfermedad... ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Qué argumenta? A ver, eso es lo que hacen es categorizar y poner números. Es un código XR32, no sé. El problema es que va en contra de lo que quiere la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años. La Organización Mundial de la Salud trabajó y empezó este año la década del envejecimiento saludable. Por un lado, promociona el envejecer bien y con calidad de vida y por otro lado, le pone este título. Y si bien hay muchos analistas, y esto es un proceso que lleva unos cuantos años, refieren que al menos 10 años de estudio, creemos que se está equivocando en la forma y el mensaje que quiere transmitir. ¿Has podido conversar a través de la sociedad de ustedes, de los geriatras de la sociedad de gerontología, con colegas de otros países, por ejemplo, intercambiar opiniones, o están, entre comillas, solo los geriatras uruguayos enojados? No, no, porque si fuera así, estaremos más solos que el uno. Claro. La realidad es que esto es, a nivel mundial, a nivel de toda América Latina y el Caribe, existe una sociedad de sociedades de geriatría, que es geriatría y gerontología. No sé si se entiende bien la diferencia. Sí, sí. Yo soy un médico geriatra, pero soy también gerontólogo, porque me dedico a estudiar el proceso de envejecimiento. Un arquitecto puede ser un gerontólogo, un psicólogo puede ser gerontólogo. Las sociedades de gerontología y geriatría están trabajando, a nivel de todo el mundo, en intentar cambiar este concepto. O sea, no estamos solos, sino estaríamos golpeando una puerta muy lejana. Igualmente, sí. No, no, pero como vamos a trabajar con la pregunta ahora, si yo soy mal pensado y leo la letra chica, un saludo a Diego, ¿por qué hace esto? ¿Qué puede haber que nosotros, qué intereses puede haber para declarar que la vejez es una enfermedad? A ver, en muchos países la vejez pesa. Un ejemplo, nuestro país es el garante de una convención interamericana de derechos de adultos mayores. Y eso quiere decir que es algo, el primer continente que declaró algo, legisló en relación a qué hacer con sus adultos mayores, es América Latina. Y Uruguay es el garante de que eso se cumpla y se ratificó. Tenemos una normativa muy buena en relación al mantenimiento de los derechos humanos y la calidad de atención en adultos mayores. Del dicho al hecho, hay un gran derecho. Entonces, eso está. ¿Qué pasa con nuestro país? Tenemos todo como para hacer las cosas bien. El problema es que no siempre se queda, se pasa la acción. Eso es algo que nos está pasando en nuestro país y es algo que hay que tener en cuenta y pasa en todo el mundo. No se está haciendo todo lo que se debe hacer en relación a esta población. Un ejemplo. ¿Qué es lo que no se está haciendo? No se están trabajando específicamente en potenciar la atención y la asistencia integral de las personas mayores. A nivel de todo... Está bien, pará. Pero vos me estás hablando de asistir. Pero yo pienso que de repente las carencias no podrán ser por otro lado. De que estas personas se sientan que son todavía... Las personas que sean útiles, que tengan... Que se sientan precisamente útiles para la sociedad. Ahora, quizás lo que estamos haciendo mal es que... Es no incluirlas. Es no incluirlas. Por supuesto. Bueno, eso es parte de los derechos. A los 65 años, cuando tú o yo lleguemos a esa edad, vamos a estar igual que a los 64 y a los 60. Entonces, nos vamos a sentir absolutamente útiles y necesariamente vamos a ser parte de una sociedad que debe integrarnos. Tú me preguntabas al principio qué era lo que podría estar cambiando. Pero el categorizar, por ejemplo, lo dice la misma ONU, ayudará a las aseguradoras de salud a identificar un código para la vejez. Por ejemplo. O sea, si te ponen el título de viejo, quizás algo cambie en tu modelo asistencial. No lo sé. Un préstamo de un banco seguramente no te lo den. Pero, por ejemplo, acá en Uruguay, por más que están ustedes los especialistas, hay mutualistas que no tienen geriatra, ¿no? O sea, no es que tampoco sea tan fácil. Ay, pero tampoco es tan fácil. No todo el mundo accede a una consulta con un geriatra y de repente tiene que andar deambulando por otros colegas con otras especialidades que lo ven como más parcial. Eso también es parte de los derechos de asistencia que decías tú, ¿no? Eso es parte de la percepción de la vejez y eso es parte de por qué no asistirlos. Entonces, también hay que pensar que la universidad tampoco nos forma adecuadamente en el pregrado. O sea, un médico que se recibe prácticamente no tiene formación en geriatría. Es la población que más va a crecer. Va a haber dentro de poco, dentro de 20 años, va a haber más adultos mayores que menores de 15 años. Entonces, van a faltar geriatras y van a sobrar pediatras. Seguro. Entonces, hay que pensar. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe. Hay un estudio que dice que va a pasar eso. Y lo dicen los estudios demográficos, la planificación. Uruguay en el 2050 va a tener más adultos mayores y va a tener lo que se llaman viejos viejos. Son muchos mayores de 80 años. Entonces, tenemos un envejecimiento del envejecimiento y eso ya lo sabemos. Y Uruguay lo sabe desde el año, desde Maracaná, desde el 1950. Entonces, las estrategias dirigidas a amortiguar ese tsunami demográfico, como dice la Organización Mundial de la Salud, Uruguay siempre viene un poco más lento. Ahora, otra de las caras de estas poblaciones de adultos mayores en Uruguay es el maltrato. Es una de las caras. No es lo que predomina, no es lo normal. Está lleno de ejemplos felices y todo. Pero también nos alarmamos cada vez que nos enteramos de situaciones de abuso en residencias o esta tendencia que algunos especialistas han hablado ahora de hijos castigando psicológicamente o físicamente a sus padres, como que ha ido en aumento. Y encima, el sello de enfermo. Es como... Hay una cosa que es muy importante. El abuso y maltrato no es el maltrato físico el gran problema. El maltrato psicológico, la omisión, es una de las peores cosas. El abuso económico. No es que haya más. Quizás se ve más. Y esta pandemia hizo evidente a una población que pasaba desapercibida. Se supo qué es lo que está pasando en los residenciales, cuáles son las características, cuáles son las necesidades. Pero también se están viendo las poblaciones de adultos mayores en otros lugares. que pasan en el domicilio. Hay una encuesta del Mides realizada hace un año y medio que habla de abuso en diferentes edades en mujeres. El abuso en adultos mayores prácticamente no existe. ¿Qué pasó? No se diagnostica, no se identifica. No hay una estructura que separe a ese maltratador de ese maltratado como en otras edades, como puede ser en niñez o en mujeres. Entonces, lo diagnosticamos. ¿Y qué hacemos? Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, ¿cuáles son las estructuras que van a permitir identificar el problema, actuar en consecuencia y evitarlo o amortiguarlo o buscar una solución que va más allá de un abordaje médico o un abordaje social? Tiene que ser una asistencia integral que permita una adecuada calidad de vida sin lograr generar más problemas identificando que no identificando. A ver si se entiende el concepto. Tengo entendido que esto en realidad es una idea o una planificación que tiene la OMS que todavía no se concretó. Primero si eso es así o no. Y si se concreta, ¿cómo puede afectar emocionalmente también a los adultos mayores? Y esas consecuencias las veremos después. La realidad es que no se concretó. Ya desde el 2018 esto se estaba planificando y empieza a tener vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. Ese es el tema. ¿Pero se puede volver para atrás o la OMS ya está? Ya es una decisión que tomó, digamos. Creo que hay una burocracia que es muy pesada y va a ser difícil revertir. Que eso no sea. Pero bueno, no podemos quedarnos callados. Creo que es algo que hay que descambiar. Salvando todas las distancias, yo lo decía, capaz que no es feliz el ejemplo o son cosas distintas obviamente, pero los homosexuales eran enfermos. Hasta un día que este tipo de organizaciones dijeron, bueno, a partir de ahora, la Asociación Psicológica de Estados Unidos, no es más una enfermedad. Sí, eso es la categorización de SM5, donde tú y yo también estábamos enfermos. Todos teníamos algún problema mental y a pesar de eso vivíamos. O sea, se categorizaba como una enfermedad. La vejez no va a entrar dentro de ese manual de enfermedades o características mentales, pero sí va a entrar en otro manual que, bueno, nos va a poner un sello y si llegamos a vivir vamos a tenerlo nosotros también. Una etiqueta. Una etiqueta, claro. Y se van a quejar con, no sé, con el Ministerio de Salud, con el Estado, porque el Estado también tiene sus políticas, sus documentos, la convención, como decías vos, todo eso, esto va en contra de alguna forma. Ustedes como sociedad... Sí. La representación ante la Organización Mundial de la Salud la hace el Ministerio de Salud Pública y ya solicitamos el interlocutor con la Organización Mundial de la Salud para, por lo menos, transmitir nuestro parecer. Doctor, ya quiero a Salinas esta semana, chicos. No es tan fácil. Pedirlo al aire. Ya quiero. Ya le estoy pidiendo la producción. Debe estar ocupado en otras cosas. Sí, bastante. Ayer, por lo menos, estuvo muy ocupado. Doctor, le quiero agradecer muchísimo. Gracias. Gracias.